El rey de la selva, súper enfadado, debe sentenciar a tres animales por haberse comido la manzana. La manzana prohibida de la selva. Esto era lo que no te podías comer ni de broma en la selva, ¿vale? Entonces el rey león dice, por la insolencia de comeros la manzana prohibida, van a recibir el peor castigo de todas sus vidas. El rey león se dirige hacia el tigre, que es uno de los animales. Va con una tigresa súper fe y le dice, vas a pasar el resto de tu vida con ella. El tigre, muy triste, agacha la cabeza y acepta el castigo. Luego se dirige al oso y le dice lo mismo. Le presenta a una osa súper fe y le dice, vas a pasar toda la vida con esta osa. Y el oso llora. No tenía otra que hacer, pobrecito. Luego se dirige al mono y le presenta a una mona súper guapa, la mona más guapa de la selva. Ella es preciosa. El león dice, vas a pasar toda la eternidad con este animal. El mono, muy feliz, acerca a la mona y le dice, no sé qué hice yo para merecer estar contigo la mona. Donde dice, yo me he comido las manzanas. ¿Quién creéis que no se come una manzana? Dilo.